Soy el tubo del guaguanco Pero yo soy el tubo del guaguanco Cuando llegue a una fiesta Y me pongo a cantar El coro me secunda Y me pongo a inspirar Ya llegó el tubo del guaguanco Ven, ven, ven Soy el tubo del guaguanco Pero yo soy el tubo del guaguanco Cuando llegue a una fiesta Y me pongo a cantar El coro me secunda Y me pongo a inspirar Ya llegó el tubo del guaguanco Soy el tubo del guaguanco Yo soy el tubo, yo soy el tubo Soy el tubo del guaguanco Oye bien Soy el tubo del guaguanco Para bailar, para gozar El tubo del guaguanco Mamá Soy el tubo del guaguanco Ven y ven 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 Ven, ven, ven Ven Soy el tubo del guaguanco Bajo y ven Bajo y ven Te toca El tubo del guaguanco Oye bien Soy el tubo del guaguanco Vaya Valla 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 ¡Gracias! Soy el tubo del guaguancó Pa' vos Jiménez te llamas, te llamas a bailar mi guaguancó Soy el tubo del guaguancó En esta rumba no estabas y ahora sí yo me colegco cosas buenas Soy el tubo del guaguancó El tubo, el tubo del guaguancó Yo soy el tubo del guaguancó Oye bien Soy el tubo del guaguancó Ven y ven y ven y ven rumbero Rumbero, rumbero sonero Soy el tubo del guaguancó Chau, chau, chau miniature 불aganza Lo que más te Nordelo Yo soy el tubo del guaguancó Que más te bendiga Chau, chau, chau Sé tu momento Chau, chau Ya tú, lo que más te alegina Soy el tubo del guaguancó Sí, 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 sí , meראás